...en forma colectiva hasta los momentos. Bueno, ahí conecta rápidamente la pelota que se va a internar hasta el jardín derecho y viene la primera carrera para las Águilas del Zulia. La segunda en las piernas ahora de Ender Incierto. A ver qué hace aquí Ali Castillo. Ali Castillo que ya conecta rápidamente la pelota va a bañar a Diego Rincones. Le han sacado aquí el champú al jardinero derecho de los bravos de Margarita y viene embalado para la goma Carlos Herrera. 4 por 0 ganan las Águilas y ya conecta batazo entre dos. Finalmente allá le llega Rincones. Están mandando para la goma a Héctor Sánchez. Se anotan las Águilas del Zulia la quinta rayita. Pero en definitiva la pelota cae y ya conecta Juan Graterol por toda la raya de primera. Va a hacer también un batazo que se va a convertir en extra base. Viene al home play la primera y la segunda carrera de los bravos de Margarita. Otra vez Martínez lanzamiento para la goma. Sacaba esta caso tremendo. La bola atrás, 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 atrás. Y en el mar. Hospedaje en la grada para Nico Horsiser que la ha mandado a volar y ya corre las bases llegando a la goma porque ha traído un par de carreras para las Águilas del Zulia que ahora vencen a Margarita siete carreras por dos. Entre las Águilas del Zulia y los bravos de Margarita ya conecta a Carlos Pérez hasta la pradera derecha. Horsiser la toma, lanza al plato, pero ha llegado a salvo Ramón Flores. Esa paz que vence en Macuto ya conecta hasta el legfielder Diego Rincones. Finalmente es Ender Inciarte el que se queda con la pelota, pero es un elevado que sirve para que entre en carrera. Ampliar su ventaja ya conecta Godoy. La pelota va a caer allí detrás de la tercera. Se va a internar ese batazo. Batazo es un gi de impulsa. Entonces finalmente a Héctor Sánchez. Las Águilas listo. Allí está Villegas lanzamiento. Línea por el jardín derecho. Se interna esa pelota. Aquí va a entrar en carrera la novena. Ahí va el derecho. Lanzamiento ya conecta a carrera. La pelota va a caer. Y finalmente si no puede el legfielder. Siguen anotando en carrera las Águilas del Zulia. Amigas y amigos, viene la décima y la número once. Once a cuatro están venciendo las Águilas. Conecta Alí Castillo. Es un imparable. La pelota cae de hit. Va a anotar ahora en carrera el equipo de las Águilas del Zulia. Hoy no contó con la mejor presentación de Valdés cuando aquí va este batazo. Ya conecta Inciarte. La pelota va a tenerla allí Ramón Flores y la captura para el primer out. Pero es un elevado de sacrificio. Y con ese fly.